El verano ya inició, el sol está más radiante y el calor se hace sentir. Por ello buscamos lucir con ese cuerpo escultural para refrescarnos en la playa o piscina. Sin embargo, seguramente cometimos algunos excesos en estas fiestas y subimos algunos kilitos de más. Pero eso no es problema, pues en la Galería Barrio Chino podrá encontrar más de 100 spas y estéticas que le ofrecen esos tratamientos no invasivos que usted está buscando. Hola, hola. Bienvenida, Laurita. Estamos aquí en Estética Milagritos con la solución del verano. Tenemos la mejor aparatología, lo mejor en lo que viene a ser reductores en la cinturita. Tenemos para esa celulitis y demás por los pavitos, salvo un exceso que hayamos cometido. También tenemos para el rostro después de la playita para hidratar esa piel. Por ejemplo, aquí tenemos el tratamiento en lo que viene a ser las medidas de la grasita para formar esa cinturita. Sí, pero yo la veía flaquita, linda. Cuéntame, ¿qué te vas a hacer hoy día? Porque tú estás regia. No, esto vengo a hacerme acá en Spa Milagritos, un poquito bajarme la grasita que tengo. ¿Qué grasita? Vamos a medir, porque es grasita. No, esto sí todavía me siento un poquito gorda. Y Spa Milagritos es una maravilla. A ver, vamos a medir. A las pruebas nos remitimos, Milagritos. Claro, por supuesto. A ver, usted. Regia va a estar. ¿En cuánto está? Que tenemos a tu cosmeatra profesional. Cuéntame, ¿en cuánto está midiendo? En 64 de medida de cinturita. O sea, está una avispa, pero queremos dejarle mucho más cinturita. ¿Cuántos centímetros podemos reducir con ese tratamiento? Con este tratamiento que es avanzado, que viene a ser la paratología del hipoláser y el cavitador para ayudar también a drenar esa grasita, podemos bajar unas 4 a 6 centímetros. ¿4 a 6? ¿Por sesión? Por sesión. Por ejemplo, si uno que está así un poquito más llenita, ¿cuántas sesiones recomiendas? Te podría recomendar en este caso para las que tienen un poquito más de exceso de grasa, lo que viene a ser el tratamiento con cría lipólisis. Cuéntame sobre este aparato. La paratología que viene a ser el hipoláser es un tratamiento súper avanzado y no invasivo, que va a ayudar a las plaquetas, ayudar a reducir esa diposidad de grasa y el cavitador, que va a ayudar a hacer un drenaje linfático para eliminar todos esos excesos por la vía urinaria. Laurita, aquí tenemos el otro tratamiento que es mucho más completo que el anterior, por ejemplo, para esos excesos, esos rollitos de más que tenemos, que se llama la cría lipólisis. Ahí puedes apreciar cómo succiona toda esa grasita para también de la misma manera diluirla mucho más precisa y ayudar a reducir y formar esa cinturita. ¿Cuántos centímetros podemos perder? Con este tratamiento de cría lipólisis podemos reducir hasta 10 centímetros. ¿Hasta 10 centímetros? O sea, quedas flaquita. Así es, quedas bien figurita, bien marcadita, bien bonita. ¿Y cuántas sesiones tenemos que tener de este? O a la primera ya vemos resultados. Desde la primera sesión vemos muchos resultados. Lo único es ideal una vez por semana el tratamiento de 8 a 10 sesiones, dependiendo también la cantidad de grasita que tengamos. Pero tenemos que comprobar cuántos centímetros. Ya pasó los 40 minutos de tratamiento. ¿Cuánto ha reducido? 4 centímetros. A ver, yo tengo que ver eso porque estaba en 64, recordemos. 60. Y ahora está midiendo 60 centímetros. ¿Y tal? ¿Cómo ha sentido ese tratamiento? Un éxito, la verdad. Quería llegar a los 60 y lo logré. Pero no solo hay que mejorar nuestro cuerpo, sino también hay que cuidar nuestra piel y rostro. El tratamiento que tenemos ahorita es un tratamiento que va a ayudar a desinflamar el rostro, la piel, que se haya expuesto tanto a los rayos. Es una mascarilla de velo de colágeno que sus beneficios son desinflamar, hidratar, recuperar esa exposición que haya tenido la piel. ¿Qué propiedades tiene, cuéntame, esta mascarilla? Porque además la vas a acompañar con otra, otra ultravioleta. Es una mascarilla, la aparatología se llama Máscara LED, que sus efectos de la luz según el color va a ayudar a los beneficios que ya se evalúe la piel. Finalizamos con la aplicación de un bloqueador, para que así ya pueda seguir su rutina, la paciente diaria, bien protegida esa piel. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo has sentido este procedimiento en tu carita? Perfecto, súper relajante también, ayuda mucho con la piel y de paso a paso es un momento agradable. Y caminando unos metros por esta galería en el tercer piso, hemos llegado a un stand donde han prometido darnos esa ayudita para tener el cuerpo de infarto. Hoy te voy a mostrar unos tratamientos para lucir una cola de infarto. Tenemos el levantamiento de glúteo con full aparatología, full aparatología, nada de invasivo y los resultados son en la primera sesión, tan solo en dos horas, ves una colita bien levantada, bien bonita, bien formadita. Tenemos aquí una pacientita, ¿qué le estamos realizando? Bueno, acá estamos con el ultracavitador, ¿para qué? ¿Para que te ayuda a qué? A levantar la colita. ¿Y esta máquina de qué se encarga? Cuéntame. Esta palatología te ayuda a qué? Te ayuda a levantar todo lo que es la adiposidad. Este tratamiento también se complementa con la maderoterapia, ¿para qué? Para remover toda la adiposidad y ayudarte a estimular la colita. Como ven, no duele nada. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve. ¡Guau! Y después del tratamiento sí se ve el cambio. Yo estaba dudando, ¿ah, Flor? Pero me has demostrado que no. Vemos más pronunciadito, con más formita. Exacto, es el cambio total, un cambio en la cola más levantada. Flor, pero no solamente tú nos arreglas el cuerpo, sino también la carita. Para todas las chicas que nos vamos a la piscina, nos zambuimos, algunas no tenemos cejas. ¿Tú tienes la solución? Exacto, ahora que estamos en verano y ahora que estamos cansadas de maquillar, mostrar las cejitas. Aparte sudamos mucho, se nos puede correr también la sombra. Tenemos la solución, lo que está todo en punto, lo que es micropigmentación. Vamos a empezar con la guapa, hacer todo lo que es las cejas. Primero las cejitas, porque ella se va a realizar todo completo. Se va a hacer las cejitas, se va a hacer el delineado del párbaro y micropigmentación de los labios. Primero vamos a evaluar el tipo de rostro. Dependiendo del tipo de rostro, vamos a diseñar unas cejas adecuadas para ella. Ella tiene un maquillaje anterior, así que empecemos a trabajar. Y ya culminamos el trabajo. La de ella, como pueden ver, ella tiene las cejitas efecto polvo, el delineado del párbaro y micropigmentación del labio. Todo esto va a bajar, va a bajar que un aproximado, un 50%. Durante un año ya está bien maquillada, como mencioné anteriormente, 24 horas. Se gira a la playa, meterse al mar, no pasa nada. Exacto, así que pueden venir acá a visitarnos. ¿Dónde estamos? Estamos en la galería, barrio chino, pero ojo, tercer piso. Ya lo sabe, si usted está buscando quedar más regia este verano, la calle Capón los espera con estos tratamientos que prometen.